El portal de noticias de Cundinamarca presenta La noticia del momento ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Cundinamarca! Con el patrocinio de Bienvenidos a Jofe, su restaurante gourmet En el 2017 Jofe, el restaurante Seguirá prestando su distinguida clientela Lo mejor de la cocina colombiana e internacional Nos atendemos de domingo a domingo De 8 de la mañana a 8 de la noche Comida internacional, comida colombiana Y les ofrecemos también un café bar Con panadería artesana Haga sus reservaciones Al 031-8261-493 O a nuestro WhatsApp 311-896-3504 Para el portal de noticias de Cundinamarca Y Magazine 60 Minutos Nos encontramos con Alejandro Linares Camberos Dirigente político y comunal de la provincia de Río Negro Bienvenido Bueno, ¿Cómo está la provincia de Río Negro en este momento? Gracias Jairo Con muchísimas ilusiones De salir adelante La provincia nuestra Tiene un atraso en el desarrollo Pero digamos que florece una nueva generación Que no nos damos por vencidos Y que queremos que el Río Negro Sea esa región pujante Esa región productiva Que nos merecemos Hace rato, hace poquitos días El gobernador de Cundinamarca Anunció la posibilidad de una APP Para la troncal del Río Negro Claro que sí Es el proyecto de toda la vida Un proyecto que lleva varios periodos de gobierno gestándose Y que esperamos que ahora sí En el gobierno Ese gran ser humano Que es por Emilio Rey Se dé a feliz término Bajo el liderazgo de él Siempre se ha querido Y aparecen tropiezos Aparecen dificultades Esperemos que esta Sea la gran oportunidad De confianza El hecho de que el departamento Haya querido hacer una inversión previa A la APP Previa al cobro de peaje Que genera malestades en la comunidad La comunidad no quiere pagar peajes Si hayan obras Y el gobernador ha tenido el liderazgo Y la empresa para invertir inicialmente Unos 16 mil millones de pesos Que mejorarán gran parte de la vía Nuestra sugerencia estará encaminada A que no se hiciera el cobro de peaje Hasta que no hayan obras de parte Del estructurador privado Que dirigirá la APP Y en segundo lugar Que progresivamente Una vez haya superado En el TDP Es decir, en el transporte diario Que circula por la vía Con ese superávit Se atiendan los jamales o afluentes Es decir, lo que dirige Desde Topaypi El Peñón Hacia Guanacas A esa troncal Y la que viene de Paime Villa Gómez Y Puente Capitán Esas son nuestras dos sugerencias En lo que están estudiando Por lo demás Pues esperamos que sea una buena vía Una vía pavimentada Que nos conecte con la Ruta del Sol Por supuesto Y que hay expectativas de turismo Nos visitan todos los fines de semana Miles y miles de turistas Con una vía en mal estado Creo que con una vía en buen estado Esto va a crecer Esto va a ser espectacular Tenemos ejemplos positivos De los hermanos del Santander Donde tomaron dos montañas áridas En un gran cañón Y lo volvieron todo un emporio económico ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Por qué no lo logramos? Yo creo que si nos organizamos Y nos unimos allí En ese sentido vamos a estar